Música 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 Lo has arruinado todo 18 g aus a hacen a ¿qué ży einges pu supper 不是 no 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 ain no 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 jakie no ¡Carne, huesos, te devoraré entero! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete! ¡Apás te perdonaré! ¡Demasiado tarde! ¡Te arrancaré las extremidades! ¡Te aplastaré, escoria! ¡Puedes correr! ¡Pero no servirá! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Promerte! ¡Devorarte! ¡No uses la sangre! ¡Este! ¡Es! ¡Pikachu! Ahora que me bloblan tengo que hacer todo lo posible porque no me... no puedo hacer el barancho. Es que no puedo permitir que la baje la baje. ¡Tome tu sangre ahora! ¡No podrás escapar! ¡No voy a bailar! ¡No se extrañas! ¡Contempla! ¡No enamoré! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡No seas típido! ¡Muéstrame tu miedo! ¡Ahora morirás! ¡Me depolaré hasta los huesos! 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 ¡Se ha cometidoва de terror! ¡Me depolaré hasta los huesos! Con las uñas me maté. ¡Ya es por esta arte! ¡No volverás a verlos! ¡Sombroteas! ¡Desgracias! ¡Maldito! Toma maldición. ¡Qué denso! Y me he quedado sin ningún arma. Me quedé chido. Pero considero que el castillo es la parte más difícil. No. Por fin me largo de aquí. Drogos. No. 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 La luna de medianoche sobre alas negras se alza y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte damos gloria a Madre Miranda. ¿Eh? ¿Me recuerda? Casi muero en ese castillo. Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios. Ya me ha entendido. Aún no he encontrado a Rose. ¿Dónde la tiene Madre Miranda? ¡Llegas tarde! O mejor, casi llegas tarde. La niña será sacrificada, vida por vida. ¿Qué clase de circo medieval es este? ¡Es solo un bebé! Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas. ¿Puede dejarse ya de acertijos? Quiero encontrar a mi hija. Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Un momento. Esto me suena. ¡Eh! ¡Espere! 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 ¡Suscríbete! Esto es... Esto es... Aquí es el problema... Aquí hay que correr... Hacia la puerta... No hay que pensar más... 3, 2, 1... ¡Gracias! 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 Si, 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 si. Ahí está una ganzúa. Y por el otro lado. Aquí sale un golpe de cama. Exacto Vamos para encima ¿Ok? Tenemos que ir a la chimenea de ropa Vamos a la chimenea de ropa Acá está No es cierto Los Legans todavía no salen Entonces bien para acá Así que vamos rápido No perdamos más tiempo por favor Vamos por acá Feliz despacio por el amor de Dios No, no no Por favor Perdamos Qué bruto, me olvidé que no tenía datos. La clave era 070408, creo que es. Es que si tú ves por la manija, le ves a los números para que tú likeas más. Cosa que no quiero. Entonces necesito de ley esa cosa. 070408. Ya, muy bien. Ah, mira, por la ventana yo ya voy a querer. No, porque sí me acuerdo el código, así que tranquilo, no necesito ver por la ventana. Ok, apenas abro la puerta y va a haber un montón de likeas ahí. Miren, 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 miren. Miren, ahí hay uno, ahí hay otro. ¿Cuántos likeas hay? Déjenme ver. Hay uno. Hay un montón. Ok, el objetivo es, claro, ir rápido a la zona donde está el carro. Poner eso. Y que Dios lo guarde lo que sea. Hijo de puta, qué susto. Pero bueno, desaparecieron es lo importante. O sea, eso es una ventaja de este juego que cuando tú llegas a hacer algo importante, algo que activa una animación siguiente, los enemigos anteriores desaparecen por arte de mágica. Ah, sí lograba pasar, pero me quedé pensándole mucho. Me quedé pensándola demasiado. Ya avanzaba a pasar. ¡Gracias! ¡Ya! ¡Uf! Se pudo Ven, yo les dije que era fácil Solo es de abrir la puerta, es que no En este juego no hay mucho que correr Perdón, no hay mucho que disparar Porque todos los enemigos simplemente Hacen eso de ¿Cómo se dice? Hacen eso de ¿Cómo se dice? De Solo generar el ataque y se acabó Tienes que matarlos a todos Porque no puedes hacer eso Quedas muy mal parqueado No intentes matarlos a todos Así que de ley tienes que correr Jamás no poder, ah Ay no, sé que hay alguien ahí Se me convirtió A ver Vamos despacio Creo que le puedo volar los ases De altura a ver La pregunta es No No porque no es así Tu sabes que el videojuego es difícil Cuando te toca gastarte una mina en un enemigo No 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 Mierda, debería hablar con el Duque Ya estoy de acuerdo Pero vámonos rápido Bueno, hemos aprovechado que ya tenemos esta llave Ahora sí, tenemos que irnos de aquí Ahora ya que no está el Duque aquí Muy bien Ahora mi pregunta es, ¿habrán regresado los planes por acá? Porque recuerden que yo había dejado algunas cosas No sé si se habrán reseteado No se habrán reseteado Esperemos que no A ver, echemos un vistazo No, pero es que no hay nadie ahora Parece que otra vez está libre la villa Para poder hacer lo que yo quiera Qué bueno, pero Porque sin esos manes ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sin esos manes es mucho más tranquilo Lootear las casas, la verdad Porque con los manes de aquí Créanme que es muy complicado No es tan difícil como yo pensaba O sea, sí es difícil hasta el punto de vista Que tienes que literalmente ser muy rápido Para poder ejecutar las acciones rápidas Y abrir las puertas rápidas Porque si no llegaba la puerta rápido Ahí sí valía carpeta Ahí sí me morí Cheta, tengo los tesoros Pero no tengo la No tengo las otras partes Necesito la manivela Que es con el moreado Pero bueno No, ya ni por qué Vamos a ver por acá Muy bien Las balitas de escopeta Que no nos vienen para nada más ¿Qué más hay? Ah, se acuerdan que aquí no podíamos entrar Porque estábamos Eh... La llave, ¿no? Entonces de afuera no se deja Así que regresemos nomás Porque aquí ya no queda nada más que ver Vamos para acá Vamos a estas gradas O no No, no, no Porque no looteamos aquí Solo estuvimos viendo Pero no hicimos ningún loot exacto Yo sabía Y dinerito Manivela el post Esto es lo que necesitamos Con esto podemos hacer Todas las manivelas Que están en el En el juego Así que vamos por las manivelas ¿Verdad? Y ahorita ya sin los Sin los Lycans molestando Podemos hacerlo más rápido ¿Verdad? Así que Vamos por todos Estos secretos De por acá Vamos rapidín Es que ya Literalmente sin los Lycans La villa se vuelve bastante sencilla Entonces lo único importante Es poder generar Ese Ese momento En el que los Lycans Desaparecen Y ya O sea Hasta ahí llega Como quien dice La dificultad Ya logras Limpiar la villa Que los Lycans Se retiren Y automáticamente Estás del otro lado Para poder hacer Esas cosas Porque ya no tienes Quien te esté mal están Entonces creo que Eso ha sido Un punto medio No en contra Porque igual Me nos ha servido Bastante eso Pero Pero lo que me refiero Es que No lo hace tan difícil Al juego A ver Si nosotros Volteamos por acá No le abrí No le abrí Ah es que no le abrí Por lo que estaba Tenía que lutear rápido Cierto Cierto No le abrí Vamos entonces Rapidín 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 Al abrir las cosas Ah no No perdamos tiempo Ahorita Vamos rápido Estamos terminando Para dejar Toda la villa Libre De cualquier cosa Que haya En este lugar Para poder Hacer todo Sin problema Después ¿Dónde es la ganzúa Aquí? Ah por acá ¿Dónde es? ¿Qué es? ¿Dónde es? Acá creo que es ¿Aquí es? Sí Ay mira tú Qué lindos Me dieron Balas de francotirador Muy bien Ok Hemos limpiado Toda la zona De aquí Incluyendo esta parte Solo falta limpiar Más adelante Vamos rápido Antes de que Los like Se den cuenta Que Los dice quedar En ridículo Porque los dice Desaparecer Así que vamos Rapidín Pero lo bueno Es que ya no están Molestando ¿No? Eso nos da La chance de hacer Un montón Más adelante Rápido Todo está bien Acá Muy bien Aquí hay gallinas O sea Les mato Porque necesito Para los Mujer Que el Te lo que Ah No no creen Que les mato Porque 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 si O sea Es para hacer Los platillos Del duque Para poder hacer Las cosas Unas Fuerzas Pinchas Ahí en el Acá de aquí Ok Listo Aquí ya abrimos Esto ¿No? Sí Abrimos esto Aquí está Ahora ya De los pozos Todo bien Aquí a donde salimos Ahí Ahí ¿Qué hace? Vamos Ok Ahora vamos Por acá Vamos Recogiendo Cosas Aquí ¿Qué hay? Aquí hay Esto Así Que Utilícelo Gracias No se lo manivela Muy bien Oh Miren Aquí hay una Compu Dice Llegamos Del sitio Sin rostro De Wither No sé Del iglesia Desde el laboratorio Blablabla Listo Listo Vamos a grabar Sí Porque si necesito No Esto es de Esto es de Mis videos de YouTube Así que eso no se tapa Todavía Vamos para acá Acá también Se hay Hay llave No Voy a matar Un montón De Llegué Dimetres Pero Matar un pollo No puedo Ah Qué ires Listo Listo Pinche gallina Ve acá ¿Dónde están? Me harté O sea, no le quería hacer eso Pero en realidad me hartó La pinche gallinita Ok Tenemos eso, tenemos eso muy bien Podemos ir para otro pozo, sí Posso llegar por aquí, vamos ver ¿Qué? ¿Y ese cerdito? No se mire con nada ese cerdito, manita sea. Quítate amigo, no te quiero a ti. Ya está esto, ya está esto, me falta llegar hasta acá para poner la maniobra en el pozo. Y estamos del otro lado. Entonces, el plan es el siguiente. Vamos por acá, vamos a dejar esto rápido. No sé qué era el cerdito. ¿Qué cogí? ¿Qué cogí? No sé qué cogí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? La... 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 Uy, más bolitas, muy bien Listo Ok, creo que hemos recolectado Absolutamente todo, ¿ah? Menos las huertas que me van a matar Este pollo de aquí Ahí me da pereza regresarme por allá No, pues es que no había cómo pasar por ahí Sí Es así el... ¿cómo se llama? El mundo de... Aquí hay otra que tengo que ver Después de empezar la ganzilla Que es otra ganzilla Yo necesito la otra ganzúa Para poder altir eso Perfecto No tengo más ganzúas, ¿no? No Vámonos más Vámonos de aquí Creo que hemos concluido Con toda la zona de por aquí Hemos matado a todos Y al que no hemos matado Pues se sacó Porque en teoría Me faltaría matarles A los pollos que están por allá Pero por el momento Quiero ya ir a las cosas Con el Duque Así que vamos de ahí Duque, instruyeme por favor ¿Dónde estás? Hola Duque ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte Dime cómo arreglar esto Como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave Para conseguir el resto de frascos de Rose ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas tienen el resto ¿Jerarcas? Madre Miranda Es la despiadada líder De esta aldea Le sirven cuatro jerarcas A la primera ya la conoce Lady Dimitrescu La segunda vive en un valle de nieblas La ventrílocua Donna Beneviento Ninguno de sus visitantes Ha conseguido volver De su vieja hacienda Bueno Yo seré el primer El tercero es Moro Un ser deforme Que habita en la presa Más allá De los molinos Se dice que no es El único monstruo Que mora en esas aguas El cuarto Y el más peligroso Pues Heisenberg Opera en una fábrica En las afueras de la aldea ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor ignorar Ya Si realmente desea salvar a su hija Deberá reunir los cuatro frascos Le haré un favor personal He marcado sus guaridas en el mapa Aún quedan tesoros en esta aldea Me consta que todos le serán de gran utilidad ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera Por favor Vuelva pronto Sigo diciendo que Este man es un cara de la cama Pero no entiendo Sí, claro que sí Encuentre ingredientes de calidad Y tráigamelos Ok, necesitamos todo lo que sea Para aguantar más Establecer movimientos Permanentamente Aumenta permanente Reduce el daño en gran medida Y permanente al bloquear Listo Damos una carne de calidad Perfecto Damos dos de estas A ver Cantidad Gracias Damos dos Damos una Quedan tres cerditos de darle Y tendremos esta Ahí el pescado de primera es más adelante Y en gran medida permanente Esto es lo más importante que tenemos que hacer ¿No? Ave jugosa La salud aumenta en gran medida Permanentemente Pollo, bestia Ya Vamos, vamos Este será un almuerzo excelente Sí Pero primero Tú queridísimo Duque Me voy a dar dos pescados No se rinda aún Ya Ahí ya tenemos esto Es que lo más importante de esto Los dos Hay que comerse sí o sí Para aumentar velocidad Y el daño Este será un almuerzo Tú excelente Listo Ahora sí Vamos por Vamos por La señorita Meleviento Ah Vamos por